Pericuator Quiero saber, cómo hacer que tú te fijes en mí, si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene lo que no tenga yo, que no tenga yo Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Amor, amor, que yo quiero solo darte amor, mi amor Si tú supieras cuando estoy sumiendo, porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo, quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tiene sueño Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Amor, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Y yo quiero solo darte amor, mi amor Amor, amor, que yo quiero solo darte amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lastimosamente ayer te vi con él Te vi feliz, te vi feliz, nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Y qué puedo hacer? Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Y yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Y yo quiero solo darte amor, mi amor Amor, por favor, dentro de tu alma Amor, mi amor, mi amor, mi amor Amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor